¡Penido cámara! Bueno, acabamos de empezar la trama que tiene que ver con Don Miguel, mi futuro posible suegro. Y nada, o sea, promete mucho, no lo perdáis. ¿Cómo les va, Matón 1? Un placer. Son dos, Max, con este personaje muy oscuro. Bueno amigos, pues estamos aquí en Quilmes, en Buenos Aires, filmando una hermosa película que se llama Hermanados, donde tengo el privilegio de hacer un personaje muy interesante que es un mafioso español, Don Miguel. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Mireia Roth, yo en la película Hermanados hago de Clara, la amiga de Amparo, y en esta escena concretamente la acompaño a visitar a su padre, Don Miguel, para ver si nos puede ayudar en la búsqueda de Vicente. Así que no os perdáis que próximamente ya va a estar bien. Estamos aquí desde por la mañana muy temprano en Quilmes, lunes por la mañana, y acabamos de filmar lo que sería toda la escena con Don Miguel, mi padre, que lo acabo de conocer y me cae genial. ¡Apcio! ¡Gracias!